saludos soy sergio bunera martínez y estoy leyendo y compartiendo artículos de las revistas elecciones de marzo de 1942 en esta oportunidad para todas aquellas personas que por alguna razón no la conocen o no tuvieron oportunidad de conocer estos maravillosos artículos en este caso estoy leyendo uno relacionado con la segunda guerra mundial y se trata de cuando hitler rompió el pacto de no agresión con steinling de rusia cuando ya habían avanzado en 1941 habían avanzado los el ejército de hitler y estaba rodeando a el ejército rojo el título de este artículo es campaña de un guerrillero rojo condensado de la revista live sin miedo a la decantada superioridad técnica alemana rusia pelea y frustra los planes del alto mando alemán campaña de un guerrillero rojo condensado de la revista live por a poliakov en los primeros días de la guerra de 1941 entre rusia y alemania a poliakov enviado especial del casnaya esveda órgano oficial del ejército rojo encontróse entre las tropas que habían quedado cercadas por el rápido avance de los nazis el general galitsky jefe de esas tropas dividió a sus hombres en dos grupos y ordenó que cada destacamento se buscara un camino de escape hacia el este para reunirse con el grueso de las fuerzas en retirada durante tres semanas anduvieron día y noche entre bosques y pantanos utilizando sus carros blindados y su artillería lograron destruir trenes militares alemanes y sembrar el pánico en la retaguardia de las fuerzas nazis cuando agotaron sus municiones usaron material capturado las dos terceras partes de las tropas de galitsky lograron romper el cerco entre ellas se hallaba poliakov quien a pesar de sus heridas no descuidó ni un momento el diario de toda la operación la dirección junio 28 después de atacarnos durante dos días la aviación enemiga dejó caer sobre nosotros unas hojas volantes estas hojas decían están ustedes cercados por todas partes en el reverso de la hoja un mapa esquemático demostraba el cerco gracias por el informe comentó galitsky calmadamente el jefe reunió a sus hombres habló les tenemos el enemigo a nuestra espalda dijo todos están advertidos nada de pánico que nuestra conducta constituya un ejemplo nos retiraremos hacia nuestro frente para unirnos a las otras fuerzas adoptaremos la táctica de guerrillas y combatiremos a los alemanes paso a paso hay que hostigarlos no les demos ni un minuto de paz dio sus órdenes nadie hablará a base de un se dice sólo está permitido hablar sobre yo he visto nadie disparará si no es contra un blanco visible y a quemarropa pena de muerte para el que fume al aire libre durante la noche junio 30 patrullas de exploradores informaron que en una estación del ferrocarril los alemanes tenían cañones granadas tanques y barriles de combustible decidimos capturar ese material en las mismas narices de los nazis ocupamos la estación durante cinco horas allí estábamos cuando aparecieron aviones enemigos rápidamente extendimos los encerados de los tanques alemanes sobre el tender de la locomotora el tejado de la estación y por encima de un grupo de barriles de aceite la máquina exploradora de aquellas escuadrillas de aviones enemigos reconoció a los encerados nazis saludó con la bandera y alejose seguida de la formación de aviones de bombardeo derramamos el aceite de los vagones cisternas y apoderándonos de los tanques y de unos camiones cargados con material de guerra desaparecimos en el bosque lo que no pudimos llevarnos quedó destruido a su regreso los nazis sólo encontraron humeantes escombros aquella noche nuestros exploradores trajeron un anciano desmedrado que lucía una camisa de blancura deslumbrante en un vuelo de los bombardeadores enemigos cuando todos los campesinos habían se refugiado él se fue a labrar a sus papas a un campo situado como a un kilómetro de nuestro puesto de mando porque no busco refugio preguntaronle los exploradores a mí todo me da igual refugió el anciano además es difícil que den exactamente en el blanco ir a labor de las papas no puede esperar pero entonces los exploradores advirtieron en ese campo surcos recientes de curioso trazado unos lo cruzaban paralelos a las viejas hileras pero otros atravesándolo pertenicularmente y hasta algunos en diagonal y no escapó a los exploradores el detalle que varios de esos surcos convergían en el bosquecillo que ocultaba nuestro puesto de mando y que otros apuntaban hacia el emplazamiento de nuestras baterías antiaéreas así es como paramos en esta región explicó el viejo tuvieron que traerlo por la fuerza acabó confesando que trabajaba como agente nazi se encargaba de indicar el blanco a los bombardeadores la camisa blanca era la señal visible y los surcos indicaban el emplazamiento de objetivos importantes la fusilamos julio primero sobre un claro del bosque volaron nueve aviones de transporte como a 350 metros de altura abrió se la panza del primer avión surgió de allí algo como el penacho de humo de un cigarro el uniforme gris de un paracaidista nazi y su paracaídas también de color gris de cada avión cayeron unos 15 hombres quizá 140 en total nosotros estábamos preparados les dejamos descender muy bajo y de pronto el bosque resonó con el estruendo de nuestras ametralladoras antiaéreas las balas rasgaban los paracaídas los hacían trizas como burbujas reventadas se derrumbaban en manojos retorcidos y eran arrastrados pesadamente por el cuerpo del paracaidista algunos de estos al chocar contra el suelo ya cadáveres quedaban doblados otros conseguían tumbarse en tierra y abrían un rápido fuego de ametralladora intentaban atacar pero las ráfagas de nuestros carros blindados y de nuestra artillería cubrieron el suelo con sus cuerpos 80 de aquellos nazis quedaron muertos nuestros hombres andan por el bosque a la casa del resto julio 3 el estado mayor de nuestro cuarta el general estaba preparando algún plano al día siguiente íbamos a forzar un camino que nos libertara del cerco pero a medianoche surgieron ante la mesa de campaña de comandante en jefe dos tipos borrosos reconocía el comisario cortak y al abuelo cuprian un campesino que se había incorporado la víspera a nuestra unidad como voluntario ambos iban calados de agua hasta los huesos hemos estado vigilando cierto paraje de una laguna explicó cuprian informaron que las fuerzas nazis que ayer arrasaron un pueblo de la comarca habían saqueado los almacenes de vino la mayor parte de esos soldados ahora estaban borrachos y dormían como troncos en ese caso dijo galinsky saldremos inmediatamente en vez de salir a la madrugada hicimos una marcha forzada de cerca de siete kilómetros lo despejado de los campos nos impedía acercarnos sorpresivamente a la aldea una de nuestras secciones emplazó su artillería en la linde del bosque nuestras primeras granadas cogieron a los nazis desapercibidos se lanzaron a las calles a medio vestir estupefactos muchos entraron en acción sin siquiera calzarse los conductores de sus camiones escaparon con los carros en furiosa precipitación y la infantería o de huir a pie cubriendo la retirada entonces atacaron los nuestros el viejo campesino estuvo en lo más recio de la lucha sirviéndose de una pesada porra como arma de combate los nazis desaparecieron dejando 150 cadáveres y todo un tren de pertrechos nuestras bajas fueron 30 hombres julio 6 noche nublada galinsky tiene un plan para abrirnos paso tres de nuestros destacamentos pusieron en marcha sigilosamente por entre el denso bosque como a medio kilómetro de nuestras líneas pasaba una carretera donde los alemanes tenían apostadas fuerzas de infantería y de artillería por la misma ruta patrullaban tanques nazis y corrían camiones cargados de soldados y pertrechos más allá de la carretera había una línea férrea nuestro destacamento del flanco izquierdo atacó primero a las fuerzas nazis de la carretera le siguió inmediatamente el del flanco derecho enseguida intervino el del centro con granadas de mano y con un denso fuego de ametralladoras y de fusiles automáticos superiores en número los alemanes resistían desesperadamente pero los alemanes no son gran cosa combatiendo en la oscuridad nuestras granadas incendiaron el combustible de sus carros cisternas balas y obuses estallaban en todas direcciones los tanques nazis quedaron bloqueados por esos vehículos en llamas y el que iba en cabeza también ardió nuestros hombres acabaron a culatazos con la dotación de ese tanque quedó roto el círculo nazi dejamos atrás las líneas hermanas y nos perdimos en la densa oscuridad julio 8 la noche pasada después de caminar 8 kilómetros dormimos en el bosque esta noche nos arriesgamos a cruzar una carretera que utilizan los nazis agazapados al amparo de arbustos advertimos que se acercaban velozmente motociclistas alemanes sin duda eran la cabeza de la vanguardia de un cuerpo motorizado uno de los motociclistas desmontose y anduvo de un lado a otro consultando un mapa la carretera bifurca aquí me dijo al oído nuestro guía sidorenco un ramal sigue paralelo a la línea del frente y el otro sigue a la izquierda de la retaguardia alemana ese hombre está orientándose para encauzar el tráfico en la oscuridad advertimos que se aproximaban tanques el nazi que dirigía la circulación encendió su antorcha llegaron los tanques y tomaron el ramal que conducía al frente no es malo ese puesto de director de circulación comentó sidorenco se produjo un momento de calma y el nazi que dirigía la circulación anduvo otra vez de un lado a otro del camino le oímos silbar sidorenco se adelantó gateando se lo tragó la oscuridad dos minutos después el director de circulación surgió en su puesto blandiendo la antorcha y silbando se acercaban otros tanques sidorenco embutido en el uniforme alemán señaló a la columna del ramal de la izquierda durante más de una hora un mínimo de 200 tanques y camiones pasaron por ese ramal que les llevaba hacia su propia retaguardia indiferente como si aquello fuera un juego de niños silbando y haciendo citar la llama de su antorcha sidorenco mantuvióse en su puesto este ardido ocasionaría a los nazis un derroche de combustible y una considerable pérdida de tiempo nos sentimos felices pensando en esto cuando los tanques acabaron de pasar cruzamos la carretera sin novedad julio 14 todas las aldeas de los alrededores han sido encendidas por los nazis continuamente encontramos gentes sin hogar refugiadas en los bosques siempre habíamos esperado hallar un radio era difícil porque los nazis fusilan a todo el que es descubierto en posesión de un aparato hoy nuestros exploradores vieron una muchachita que lavaba ropa en el arroyo al oírlos la muchacha colgó la ropa precipitadamente en unos alambres tendidos entre los árboles pero al reconocer sus uniformes gritó camaradas tengo un radio con sólo quitar la ropa de la antena conseguirán oír cualquiera de la estación el receptor estaba oculto bajo un montón de hojas todos los días lucia iba a lavar al río y allí enganchaba la antena como si fuera alambre de tender por la noche transmitía las noticias captadas a los paisanos que habían abandonado la aldea tenía 13 años y era hija del médico del pueblo cuando se fue a la guerra su padre le encargó que hiciera esta labor si llegaban los alemanes nuestros exploradores regresaron al campo jubilosos trayendo a la muchacha y su radio instalada la antena empezamos a sintonizar por fin oímos las palabras familiares hablamos con nada más después el radio resolvió con dificultad y ennudeció ese día no pudimos oír más a moscú julio 15 todos estamos congregados de nuevo alrededor del radio de pronto habla moscú y siguió diciendo stalin exhorta al pueblo soviético situado a la retaguardia de las fuerzas nazis a que dedique todo su esfuerzo a quebrantar el enemigo aconseja volar puentes desbaratar líneas telegráficas e incendiar bosques depósitos y medios de transporte acosar y aniquilar a los nazis donde se encuentran nosotros hubiéramos deseado gritar camarada nos hallamos en el bosque día nuestro pueblo que estamos dispuestos a pelear hasta que no quede en nuestras venas ni una gota de sangre julio 18 a las 6 de la tarde nuestros exploradores informan esta noche llega a la estación l un tren con tropas los ferroviarios están dispuestos a ayudarnos secretamente avanzamos hasta encontrar la vía férrea en un punto que dista de la estación como dos kilómetros y medio un paso a nivel de la carretera allí en un espacio de seis o siete metros nuestros hombres colocaron racimos de bombas cuidadosamente disimuladas dejamos pasar dos carros pilotos tras de ellos el tren con tropas se acercaba a nuestra asalada al llegar a la estación los carros pilotos encendieron un cohete de luz verde paso libre frente a nosotros la locomotora del tren chocó con 10 racimos de granadas se produjo una explosión terrorífica fue como un atronador crujido de molienda el aplastarse unos vagones contra otros el silbido del escape de vapor los alaridos de los hombres atrapados y el rugiente desgarramiento de los metales formaban un estruendo ensurdecedor julio 19 no tenemos noticia ninguna de las muchachas que se dirigieron a nuestros cuarteles generales para dar cuenta de nuestra existencia ignoramos si alguna de ellas logró atravesar las líneas y se ha comunicado nuestro decidido propósito de alcanzar el grueso de las fuerzas soviéticas partieron hace tres días en nuestras difíciles jornadas esas muchachas ayudaron de cien maneras al destacamiento cocinando surciendo revendando uniformes cuidando a los heridos voluntariamente se presentaron a cruzar las líneas para ponerse en contacto con las unidades del ejército rojo cambiaron sus vestidos por trajes campesinos y nos dijeron adiós se derramó alguna lágrima las vimos alejarse por entre el bosque y forzamos la mirada para divisar ya lejos sus blancos vestidos habrían conseguido atravesar las líneas julio 22 ahora al frente sólo está 19 kilómetros tenemos que afrontar una última embestida nocturna y si las muchachas no hubieran transmitido nuestro mensaje después de tantos días de lucha contra los alemanes sería demasiado horrible morir acruillados por las balas de nuestra propia línea regresaron los exploradores tenemos enemigos en tres costados el cuarto es un pantano hay que pasar las trincheras sea como sea y alcanzar los bosques situados detrás nos vamos aproximando en pequeños grupos nuestros exploradores dan una rápida carga a la bayoneta contra una patrulla que al advertir nuestra presencia nos había tomado por refuerzos habíamos conseguido pasar las trincheras arrastrándonos cautelosamente cuando los puestos avanzados de los alemanes dieron la alarma que repitaron las ametralladoras pero nosotros ya estábamos al abrigo del bosque en las últimas horas de la noche el vigilante de la aldea se acercó renqueando hasta nosotros traía un recado durante todo el día alguien había estado telefoneando deseaba hablar con alguno de los jefes con una fuerte escolta sacudni fue hasta la casilla del teléfono vamos a ver quién engaña a quién comentó pudiera ser que se tratan de tendernos un lazo y agarró el auricular quiere hablar dijo sacudni con el jefe del soviet local no con el jefe militar hay algún soldado qué clase de soldado alemán ruso dígame quién es usted o daré orden para que lo arresten dijo coléricamente la voz desconocida caramba siga siga contestó sacudni amablemente cuál es su nombre dijo la voz quizá podamos arreglar esto no tengo inconveniente mi nombre es sacudni sacudni cómo diablos está usted ahí yo soy su duda como recuerde estudiamos juntos en la academia cada uno de ellos demostró su identidad a plena satisfacción del otro sadukov estaba en la línea de combate a pocos kilómetros de nosotros prometió enviar para recogernos una compañía de carros blindados suerte la nuestra que esa línea telefónica estuviera intacta la duda asaltó a sacudni y si esto fuera una celada los nazis podían haber obligado a suda a telefonear regresamos al bosquecillo nuestros hombres preparan ristras de bombas tengan cuidado ordenó sacudni es posible que realmente sean gente nuestra esperamos con gran tensión los carros blindados fueron se aproximando con sus ametralladores apuntadas hacia nosotros el jefe de uno de los tanques boceo soldados del ejército rojo dejen que salga su comandante corriendo el riesgo sacudni salió de entre los árboles y vio uniformes de las fuerzas soviéticas nuestros hombres volaron a los carros como cohetes ellos y los tripulantes de esos carros abrieronse y hasta bailaron lástima que no pudiéramos desahogar nuestra alegría con un grito que razonara sobre todo el frente sobre todo el mundo acabo de leer y compartir para todos uno de los artículos de la revista selecciones de marzo de mil novecientos cuarenta y dos y y y y y y y y y